Estoy muy emocionado. Estamos experimentando con cosas diferentes y yo creo que les va a gustar este video. Un video bastante, bastante chévere, con escena bastante fuerte, profunda. Creo que lo que queremos realmente mostrar aquí es lo que la letra está expresando. Así que por favor no se lo vayan a perder siete veces. Si siete veces me cayera, siete veces me levanta. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. He vivido mi vida así, alejado de ti. He probado estar refugiado en la soledad. Tu amor me alcanzó siete veces más. Si me ves caer una y otra vez. Tres, dos, tres. Y he pensado que ahí me quedaré. ¡Estás seguro bien! 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 ¡Gracias! 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 Siete veces me cayera, siete veces me levanta, así eres tú, así eres tú, así eres tú.